Hay tantas cosas que quiero repetir Pero hay tantas veces que prefiero no existir Si no es casualidad que estemos aquí Me quedo un ratito más a sentir Con perlas y rosas decoraré el jardín Salpican las gotas, se empieza a distinguir Que no existe casualidad ¿Qué hacemos aquí? Me quedo un ratito más Ah, ah, ah No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Que no me encuentre que no me encuentre que no me encuentre que no me encuentre 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 Deberte en libertad como el alma crece El viento soplará la impureza del recuerdo Suave pero afincado, esté cerca o esté lejos Dime a dónde vas, te acompaño Tanta oscuridad ya me hace daño Luz Transformando cada espacio que estás tú Yo te dije, te había contado Que solo quiero ser y verte Cómo me ves a mí Yo te dije que había guardado El privilegio de verte En libertad como el alma crece Yo te dije, te había contado Decorando dinero Yo te dije, te había contado Y yo te dije, te había contado Así que quiero que yo te lleven Con el lado de las ismol Ark Y yo te quería Y yo te he contado Y yo teEDo Dulce Y y yo te hice Y yo te quería Pues a ti Yo te quería ¿Por qué no nos quedamos aquí? Es que me acuerda donde crecí Cerca del mar Es donde quiero estar Recuerdo las historias que contaban De gente que un milagro lo salvaba Lo oscuro del mar Y es donde quiero estar En el medio de la nada Quedan cortas las palabras Que el cielo me rescate Y la marea Que se encargue del desastre ¿Por qué no nos quedamos aquí? Hay cosas que me cuesta describir Quizás cerca del mar Lo pueda lograr ¿Por qué no nos quedamos aquí? ¿Por qué no nos quedamos aquí? Cambiaron de color Por la pared de la esquina Se me ha hecho difícil llegar Estoy perdida Caminando Voy despacio ¿Dónde estás? Desaparece el sol Qué difícil partida Desaparece el sol Pasando 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 La luna Escondida Caminando Caminando Voy despacio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cerca de ti Quiero estar A dónde vayas Cerca de ti Quiero estar A donde vayas Cerca de ti Quiero estar A donde vayas Cerca de ti Quiero estar A donde vayas Pocos reflejos disueltos En un solo intento Cierro los ojos No sé describir lo que siento Me tropiezo En silencio Desde lejos Veo el sol cayendo Lo tapo con un dedo A ver si se vuelve a acostar Fotos, recuerdos, momentos Que se llevó el viento Sigo estancada en la nada Sin ningún pretexto Me tropiezo Me tropiezo En silencio Desde lejos Veo el sol cayendo Lo tapo con un dedo A ver si se vuelve a acostar Y las dudas De cerca me saluda Despacio me desnuda Dejado es Sin respirar 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 ¡Gracias por ver el video!